La infanta Sofía estará junto a los reyes Felipe y Leticia y la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2024. Una reaparición que rompe con una de las decisiones de sus padres sobre ella. La semana que está a punto de arrancar, es una de las más especiales del año para la familia real. El próximo jueves llegarán a Oviedo para asistir a una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias. Desde entonces y hasta el sábado, los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 52 años, y sus hijas la princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 17 años, llevarán a cabo varias actividades de diferente índole. Además, si algo supone este evento, es el reencuentro de los cuatro después de que no se les ve a jugar. Tras pasar un verano entre compromisos profesionales y vacaciones familiares, la princesa Leonor se marchó a la Escuela Naval de Marín para continuar con su formación militar y la infanta Sofía se trasladó a Gales para seguir los estudios de bachillerato que inició allí el curso pasado. Aunque a la princesa Leonor sí que se le ha podido ver junto a sus padres en los últimos meses, en momentos como la visita de los reyes a Pontevedra o el desfile del Día de la Hispanidad, de la infanta Sofía no ha habido rastro. Los reyes Felipe y Leticia, al igual que sucedió cuando la princesa Leonor estuvo en Gales, pretenden que sus hijas disfruten de esa etapa de estudiantes en el extranjero con la mayor normalidad posible. La estancia allí tanto de la una en su día como de la otra ahora, supone una especie de parón en sus obligaciones con la corona. La infanta Sofía está viendo cómo sus padres le permiten ausentarse de actos oficiales con los que, probablemente, si estuviera en España tendría que cumplir tal y como su hermana hace ahora. Pero el hecho de estar en Gales, hace que no acuda a eventos en los que sus padres y su hermana se dejan ver. Sin embargo, con los premios Princesa de Asturias hay una condición.